A nadie le interesa tu orientación sexual, eso es algo que pertenece a la intimidad. Esta afirmación es vertida por 7 de cada 10 heterosexuales al menos una vez en su vida, según un estudio reciente. La universidad que lo ha realizado se plantea ahora desarrollar un experimento social para comprobar su veracidad. Un grupo de 120 parejas heterosexuales que no podrían besarse, abrazarse o mostrar cualquier clase de afecto mutuo públicamente. Tampoco podrían hablar de su relación amorosa ni hacer alusión al atractivo de la gente que no sea de su mismo género. Su heterosexualidad debería quedarse encerrada en casa, preferiblemente en un armario. Décadas más tarde se les permitiría hablar de ello con orgullo un mes al año, pero serían criticados y acusados de victimismo. Lamentablemente aún no se ha encontrado ni una sola persona heterosexual que desee presentarse voluntaria. ¿Por qué será?